Música Uno viene con eso como don de alguna manera y siente que se comunica cantando y es una necesidad y para mí es una forma de vida, no es una profesión Más pop, más folk y bueno con todo eso hago una mezcla entre todo lo que he aprendido y las músicas que he escuchado y bueno pues es un universo muy personal desde el cual yo cuento y canto las cosas en las que creo, el mundo en el que vivo No paramos de criticar el mundo sin saber que el mundo somos nosotros Conocí a Chico Requena y ahí ya pues cambié el rumbo de mi vida Viene de un mundo mucho más amplio que el mío porque la comedia y tiene otra filosofía, es como más hacia afuera el cantautor es más hacia adentro Quédate esta noche conmigo, solo un ratito Se puede vivir de otra manera, se puede vivir de los sueños se puede vivir a través de la magia, se puede creer en la utopía Lo más difícil es soltar esas guitas que nos ponen cuando nacemos y las etiquetas que nos cuelgan Nosotros decimos aquí en casa que vivimos un cuento por amor al arte y es verdad, con lo único que yo sueño es con seguir cantando y seguir llegando a más gente por una cuestión de que creo que el mensaje que llevamos es bonito y que lo que hacemos merece la pena Hoy, dime quién eres Dime quién eres Dime quién eres Gracias.